Muy buenos días a todos los presentes. Quiero agradecerle la presencia a todas las autoridades. Cuando se acerca el 9 de julio, fecha donde las palabras libertad e independencia son los pilares y la base para el relato histórico y renovador, creo oportuno preguntarnos qué significó o significa ser libres y qué es ser independientes. Entonces, sin duda lleva pensamientos colectivos, pero a la vez individuales. Nunca se logra lo colectivo si no se comienza por uno mismo. Un día, alguien en Tucumán abrió las puertas y el corazón para que en una casa acunara nuestra historia como país. Hoy debemos dejar impregnados nuestros recuerdos por sensaciones, olores, y recordar aquel día en el que una casa, muy parecida a las otras, como podría haber sido una nuestra, pasó la historia por ser allí donde se declaró la independencia. Ser el lugar donde un grupo de personas que representaban a las provincias de nuestro país se reunieron para declarar la independencia argentina. No fue fácil, pero el sentimiento de libertad y de fuerza de muchos hicieron que este sueño se hiciera realidad. No sucedió de un día al otro, llevó tiempo, luchas, batallas, gente que puso el corazón y la vida, San Martín, Belgrano, Güemes, y tantos más que tuvieron que superar miedos y dificultades para darle la seguridad a aquellos congresales que querían declarar la independencia. El 9 de julio de 1816 marcó el inicio de un camino que hoy estamos transitando. A mi pensar, eso es libertad, eso es ser independiente, pero requiere de una renovación y un compromiso constante de quienes nos gobiernan y de cada uno de nosotros. Un país sale adelante cuando sus habitantes trabajan con dignidad para lograrlo. Juntos debemos seguir sembrándose a millas de educación, de justicia, de solidaridad, diálogos, respeto, pero por sobre todo responsabilidad. Cada uno desde el lugar que nos toque ocupar somos responsables y debemos comprometernos en la formación de valores para que nuestros niños sepan defender sus derechos, pero también sepan cumplir sus obligaciones. ¡Oiga, doña Francisca, hermosa, puso su casa! ¡Vamos preparando el nido para que ennastar la patria! ¡Vamos preparando el nido para que ennastar la patria! ¡Vamos preparando el nido para que pueda ber marketplace! ¡Vamos preparando el nido para que ennastarte! ¡Vamos preparando el nido para que ennastar la patria! Gracias por ver el video.